El ritual del silencio. Antes que nada, ¿nunca te has puesto a pensar en cómo cambiar tu vida? ¿Tener la oportunidad de obtener todo lo que siempre has soñado con solo pedir un deseo? Pues de ser así, déjame mostrarte un pequeño ritual que te puede servir. Primero que nada, necesitas estar en una habitación tranquila y silenciosa donde nadie te moleste por un buen rato. De preferencia, se recomienda que sea después de medianoche, ya que a esa hora el silencio se vuelve mucho más envolvente. Quédate quieto y despeja tu mente por un minuto. Ahora enciende una veladora, apaga la luz, siéntate en el centro de la habitación y di en voz baja. ¡Oh señor de las tinieblas! ¡Oh amo de mi alma! ¡Oh grandioso destructor de la vida! Responde al llamado de uno de tus pobres discípulos. Luego de esto, mantente en silencio por 5 minutos sin hacer ningún ruido más que el de tu respiración. Y si lo deseas, puedes cerrar los ojos. Una vez transcurrido el tiempo, debes decir, ¡Oh señor! Ahora que escuchaste mi llamado, te pido que me muestres tu hermosa voz. Si todo ha salido bien, prepárate porque estás a punto de tener una experiencia inolvidable. Pues enseguida comenzarás a escuchar los peores sonidos que jamás has escuchado en tu vida. Llantos de bebés, ruidos de desesperación, gritos, gruñidos, el lamento de personas siendo torturadas. Y lo peor de todo, es que lo escucharás demasiado cerca de ti. Así que hagas lo que hagas, permanece completamente en silencio o de lo contrario morirás. Una vez que el silencio reine nuevamente, pide tu deseo, el cual se cumplirá en los próximos 3 días. Pero recuerda que todo en la vida tiene un precio. Así que a partir de ahora, cada vez que te rodea el silencio, sobre todo a la hora de dormir, comenzarás a escuchar de golpe los mismos ruidos del ritual, que te atormentarán por el resto de tu vida. Sin duda, un pequeño costo a pagar por el deseo que tú quieras.